Sonidice ¿Qué voy a decir? Si un día me ve llorar Dirán que tú ya no estás Nada me va a faltar Para decirles la verdad ¿Qué voy a decir? Si un día me ve llorar Dirán que tú ya no estás Nada me va a faltar Les vendiré una vez más ¿Qué voy a decir? Que nunca, nunca te he sido Y que tú sigues conmigo, Kiko O mejor que ayer ¿Qué voy a decir? Si no encuentro otra salida Y en medio me va la vida ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Si un día me ve llorar Dirán que tú ya no estás El valor me va a faltar Para decirles la verdad ¿Qué voy a decir? Si un día me ve llorar Dirán que tú ya no estás Mas yo no voy a aceptar Les vendré una vez más ¿Qué voy a decir? Que nunca, nunca te he sido Y que tú sigues conmigo, Kiko O mejor que ayer ¿Qué voy a decir? Si no encuentro otra salida Y en medio me va la vida ¿Qué voy a decir? Que nunca, nunca te he sido Y que tú sigues conmigo, Kiko O mejor que ayer ¿Qué voy a decir? Si no encuentro otra salida Y en medio me va la vida ¿Qué voy a decir? 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 Gracias por ver el video. Te voy a decir que nunca nunca te he seguido y que tú sigues conmigo, hijo, lo mejor que ayer. Te voy a decir si no encuentro otra salida y en medio me va la vida, ¿qué voy a decir? Te voy a decir si no encuentro otra salida y en medio me va la vida. Regresamos.